He oído miles de historias de cómo creen que eres tú y escucho Susurros de amor en la noche Que me dices que te ha dado y que nunca Solo estaré en su buen padre Si eres tú, eres tú, eres tú Soy amada por ti Tal como soy, tal como soy, tal como soy He visto muchos buscando respuestas Por todo lugar pero sé que Lo que buscamos solo Tú nos puedes dar pero sabes Crópeatelo antes de mi oración Eres un buen padre Si eres tú, eres tú, eres tú Soy amada por ti Tan como soy, tan como soy Tan como soy Y perfecta es tu voluntad Y perfecta es tu voluntad Y perfecta es tu voluntad Para mí, para mí Y perfecta es tu voluntad Perfecta es tu voluntad Y perfecta es tu voluntad Para mí, para mí Amor tan innegable Me deja sin palabras Dios Paz tan inexplicable Imposible de entender Y me llamas Más profundo me llamas Más profundo me llamas Más Más profundo en tu amor Tu amor Eres tu voluntad Eres tú, eres tú Y perfecta es tu voluntad Para mí, para mí Si eres tú, eres tú, eres tú Soy amada por ti Tal como soy, tal como soy Tal como soy Eres un buen padre Eres un buen padre